La Comisión de Filosofía de Carta Abierta y del Instituto Patria comienza el ciclo ¿Qué Constitución queremos? Lo hacemos en el marco de una experiencia traumática como es el triunfo electoral del macrismo que llevó el poder del Estado a las corporaciones nacionales y transnacionales y arrasó con la ampliación de los derechos obtenidos por la población de nuestra patria y los hermanos de la patria grande. La Constitución vigente no pudo poner un límite eficaz a este avasallamiento por lo cual nos hemos planteado la necesidad de cambiar la Constitución por otra que pueda resguardar los avances que logra nuestro pueblo. Durante la década kirchnerista los poderes corporativos perdieron el pleno control del Estado que afectó sus intereses. Esto explica la retaliación de la que hoy somos víctimas los que venimos sosteniendo el proyecto nacional y popular con la pérdida de derechos y la persecución judicial. Se plantea por este motivo un cambio de Constitución cuando logremos retornar al gobierno que garantice los logros populares ya que es insuficiente que lo hagan las leyes que, como sabemos, pueden ser derogadas por otras o decretos de necesidad y urgencia con un poder judicial adicto. Como ya hay una gran movilización política e intelectual que se propone instalar socialmente este cambio constitucional, nuestra Comisión pretende colaborar con esta militancia convocando a un investigador que nos brinde su estudio sobre la historia constitucional y en particular la nuestra. Es evidente que la nueva Constitución debe ser expresión del proyecto nacional y popular. Para ello, el aspecto histórico no puede ser omitido ya que la Constitución, como cúspide del ordenamiento jurídico, conforma y expresa la generación y distribución de la riqueza de nuestra patria y su vinculación con la patria grande y el resto del mundo. Es decir, es un proyecto de patria. Esta historia y esa vinculación es lo que veremos y debatiremos con nuestro maestro convocado que en diez encuentros nos transmitirá estos temas y asumimos con él nuestro compromiso de estudiarlos y debatirlos para incorporarlos, profundizarlos y ampliarlos en ser posible, esto es, hacernos expertos en los mismos. Un pueblo, una nación, es un ser en movimiento del que no podemos decir qué es, sino qué está haciendo. Es decir, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. La nueva Constitución deberá expresar e incorporar, valiéndose del soporte histórico, los cambios populares de este hacia dónde. De este modo será un anhelo que tendrá, de otro modo será un anhelo que tendrá un débil asidero en nuestra comunidad. Nuestro maestro es David Yud. Es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 2008. Es su segundo título universitario. Antes, se graduó en 1982 de ingeniero químico en la Universidad Nacional Patagónica, de la Patagonia. Es investigador de... UBA CIC. UBA CIC. UBA CIC. Docente de la Facultad de Derecho de la UBA y profesor adjunto de Derecho de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ha publicado nuestros... Ha publicado numerosos artículos, comentarios a fallos en la prensa especializada y es coautor de varios libros sobre los temas de su cátedra. Tiene también una extensa práctica política. Ha sido numerosas veces autoridad partidaria, lo es actualmente, del partido Frente Grande, del cual fue miembro del Congreso fundador. El curso que nos ofrece está basado en su trabajo de investigación sobre la génesis, historia, reformas y actualidad de la Constitución Nacional vigente. Trabajo aún inédito que proyecta publicar una vez finalizado este curso. Bueno, lo vamos a escuchar y después pasamos al debate y la coordinadora va a ser Ana Puccinelli. ¿A quién? Puccinelli. Puccinelli era otro filósofo. Sí, le dejo el lugar a Ana. Gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes que estén acá y a Osvaldo que generosamente haya accedido a su estudio y su casa para hacer posible este ciclo y realmente, bueno, muy honrado de tener a alguien, tenernos a ustedes, interesados en saber qué es lo que yo puedo decir al respecto. Efectivamente, esto que voy a transmitirles y que va a ser acompañado por la entrega de un material escrito, el material que les van a entregar cada una de las charlas, es un capítulo del libro que cuando terminemos, y si consigo editor, se publicará, espero que sí. Entonces, vamos al tema, que es la Constitución. Lo primero que quiero decirles es respecto de la forma intensa en la que una Constitución gravita sobre la vida de las personas todos los días. Está instalado muchas veces, está instalado quizás el concepto de que la Constitución no es un tema que le interese a la gente. Pareciera que la Constitución como objeto es algo que solo le interesa a los políticos o que tiene que ver con cuestiones puntuales. ¿Cuántas veces se puede reelejir al presidente sobre todo eso? Y en realidad no es así. Lo primero que dice que es un tema que no interesa a la gente hasta es algo que se ha dicho por los medios hace muy poco tiempo. Cuando a comienzos del 2015 se hablaba de cómo iba a ser el proceso electoral de la asociación presidencial, Daniel Scioli dijo la reforma constitucional es un tema que no le interesa a la gente. Y ustedes van a encontrar la cita y el diario que lo publicó. Como digo, los medios intensamente tratan de instalar primero que es una cuestión que solo interesa a los políticos y segundo que la idea de reforma constitucional está siempre ligada a un pacto que además es pecaminoso. No existe la posibilidad de un proceso de reforma constitucional según los medios, que no esté imbricado con pagos y prestaciones y contraprestaciones de tipo, por así decirlo, pero es pecaminoso, sí, realmente, de pactos espurios. Está en la historia, en la memoria de la gente, la historia del pacto de olivos. Ya llegará el momento de referirnos a eso. Sin embargo, piensen ustedes, para referirnos a un hecho de estos días, el debate acerca de la validez o no de los aumentos de los servicios públicos, del gas y de la luz en particular, se ha resuelto hasta ahora en casos judiciales que llegaron a la Corte y que debieron ser fallados con la letra de la Constitución en la mano. Bueno, fíjense ustedes que la Constitución interesa tanto a la vida de la gente que una cosa tan de todos los días como cuánto voy a pagar por la factura del gas que me va a llegar, está vinculado o se decide en base a qué dice la Constitución. Hay otros ejemplos. Ustedes van a encontrar en el material que les van a entregar dos ejemplos que pongo yo. Cuando eso fue escrito, fue escrito hace, cuando la cuestión del gobierno no había cambiado, en realidad esta investigación me llevó varios años. Y tomé dos casos judiciales. Uno es un caso que impacta tanto en la gente como para decir en qué medida yo puedo tener acceso a una terapéutica que pueda auxiliarme si lo preciso. Es el caso que perdió el Estado, perdió el INCUCAI, cuando se trató de organizar un banco que conservara cordones umbilicales de los nacimientos de forma obligatoria, porque de ese lugar pueden salir células con un valor terapéutico importantísimo y a veces insustituible. El caso lo planteó un laboratorio que brinda el servicio de conservar criogénicamente criogénicamente esas células aun cuando el, comillas, dueño de ese material no lo precise y lo guarda y le paga al laboratorio todos los meses por las dudas que lo llegue a precisar. Mientras tanto alguien puede estar muriéndose y ese material no se puede utilizar o hay que pagarlo como mercancía. Y ese caso judicial se decidió en base a la consecución. Lo que ahí se alegaba era un derecho de propiedad sobre ese material genético. El otro caso que van a encontrar es un caso de el derecho administrativo donde lo que se debatió entre la provincia de las provincias de Santa Cruz y Chubut y el Estado Nacional era la facultad que tenía o no la provincia de direccionar el empleo estableciendo una cuota de empleados de la industria pesquera que tenía que ser de esas provincias. Como ustedes ven casos en los cuales la vida diaria de la gente está en juego. la constitución determina muchísimo más de lo que el común de la gente piensa de su vida de todos los días porque la constitución es la cúpida del ordenamiento jurídico que rige el derecho civil el derecho comercial el derecho administrativo el derecho en su conjunto. Cualquier juicio que nosotros entablemos contra otra persona por un derecho nuestro o cualquier juicio en el que nosotros seamos demandados por otra persona se resuelve en base a la constitución. Entonces realmente es un mito eso de que toda reforma constitucional tiene que ver con la hipotética reelección presidencial y nada más que con eso. es realmente una construcción mediática que lo que busca es evitar el cambio todo cambio constitucional y en el caso de la Argentina es una cuestión realmente muy gravitante sobre la evolución la adecuación de nuestra sociedad a los tiempos que se viven porque nuestra constitución es una de las constituciones más antiguas del mundo. Ya penetrando un poco en la historia constitucional antes de ir de lleno al tema de la charla de hoy quienes estuvieron en una reunión que se hizo en el Instituto Patria y que fue el disparador para que se hiciera esto recordarán que yo les mencioné que las tres primeras constituciones que tienen forma de ley fundamental que ordena todo el corpus jurídico de un país son la constitución de los Estados Unidos en 1787 la constitución francesa de 1700 de septiembre de 1793 y muy poquitos meses antes la constitución polaca de mayo de 1793 esas tres constituciones son las primeras constituciones que podemos encuadrar en lo que es el sistema el constitucionalismo moderno ahora miremos un poco lo que es el constitucionalismo hoy subsiste sin cambios sino con enmiendas la constitución de los Estados Unidos el resto de las constituciones han sido todas reformadas durante el siglo XX y hubo un movimiento muy intenso de reformas constitucionales durante la segunda mitad del siglo XX después de la finalización de la segunda guerra mundial donde se reforman las constituciones prácticamente de todos los países europeos Alemania por empezar pero también Francia también Italia todos los países que donde que habían sido teatro de operaciones de la segunda guerra mundial reforman sus constituciones con posterioridad a la segunda guerra mundial que además marcó un hito por los procesos de descolonización que hubo en el mundo a partir del fin de la segunda guerra mundial ustedes tengan presente que prácticamente todos los países independientes de África y una gran cantidad de países independientes en la India surgen en Asia la India y Pakistán entre ellos surgen después del fin de la segunda guerra mundial y ellos dictan sus constituciones en ese momento histórico después hay otro momento de una gran cantidad de reformas constitucionales cuando se desintegra la Unión Soviética todos los países del este de Europa reforman sus constituciones después de 1989 después hay otro momento de una oleada importante de reformas constitucionales en América del Sur particularmente después de en el momento del consenso de Washington cuando caen las dictaduras pero nuestra constitución prácticamente tiene el mismo texto de 1853 no ha sido sustancialmente reformada solo ha sido ayornada en 1994 y esto es un tema porque la filosofía que inspira la constitución es la filosofía de el just privatismo decimonónico que tiene muy poco que ver con lo que el mundo es hoy si nosotros definimos hace falta un cambio constitucional casi diría que lo definimos intuitivamente pero en general sin tener una fundamentación detallada de por qué hace falta ese cambio constitucional ese es el tema de mi trabajo de investigación y es lo que he escrito para poder llegar a esa definición fundada de por qué hace falta un cambio constitucional lo primero que tenemos que saber es qué cosa es una constitución cuál es su naturaleza no sólo su naturaleza jurídica sino hasta diría su naturaleza ontológica qué es en términos de concepto común una constitución y de dónde viene esta idea de que un país tiene que tener constitución hoy no hay país en el mundo que no la tenga hasta la tienen regímenes autocráticos como es el caso de Arabia Saudita Arabia Saudita tiene constitución no existe posibilidad de organizar una nación sin constitución pero cómo llegamos a esa idea hoy universal de que la organización de una nación no está completa si no hay una constitución ya sea que esté escrita y forme un cuerpo codificado como tenemos la enorme mayoría de los países del mundo o bien se trata de una constitución no escrita como es el notorio caso de Gran Bretaña pero también el caso de Israel que no tiene constitución y hay algunos casos puntuales más muy poquitos de dónde viene esta idea la idea de la constitución está asociada y surge con la construcción del estado nación que tampoco es un hecho natural el concepto del estado nación aparece en un momento de la historia como desarrollo de como desarrollo de de los pueblos es el momento de la salida del feudalismo el comienzo del capitalismo el ascenso de la burguesía la revolución francesa la revolución de los Estados Unidos el intento revolucionario en Polonia que es aplastado por los regímenes absolutistas surge en ese momento pero la idea o el concepto de la constitución en ese momento era distinto del concepto que tenemos hoy se llamaba constitución a la voluntad del soberano lo que la ley regia la ley dictada por el rey lo que ocurre en ese momento trascendente de la historia es que el soberano pasa a ser el pueblo es a través de un desarrollo filosófico surge esta idea de la soberanía del pueblo el origen del concepto es muy pero muy anterior tiene esta idea de la constitución como cuerpo que articula las relaciones sociales de una comunidad viene de la Grecia clásica el primero que lo utiliza o por lo menos de lo que ha llegado hasta nosotros el primer antecedente que tenemos es un escrito de Aristóteles un papiro de Aristóteles llamado la constitución de Atenas donde él escribe un cuerpo de ideas sobre cómo había que regular las relaciones entre los ciudadanos de la polis y en griego la palabra que él utiliza para referirse a la constitución de Atenas es politeia politeia que van a advertir enseguida es de la misma familia que política y que polis Aristóteles escribió constituciones para muchas ciudades griegas la que la única que llegó a tener gravitación en la polis para la que fue escrita fue justamente la de Atenas ¿no? y de allí de allí Aristóteles vivió en el siglo en el siglo tercero antes de Cristo año 300 aproximadamente antes de Cristo ¿no? estamos hablando de hace 2300 años el que toma esta enseñanza de Aristóteles y la traslada a Roma es Cicerón que traduce el politeia griego a una palabra latina constitucio que es de donde constitucio y es de donde deriva la palabra nuestra y que además se ha universalizado porque a ver constitución en inglés constitución en alemán constitucia en polaco constitución en portugués constitución en italiano es la misma palabra es universal ¿no? lo cual lo que está indicando es que es un mismo concepto que ha esparcido ha digamos se ha expandido no es que como pasa con algunos otros conceptos cada pueblo elaboró el suyo y tiene su propia palabra este es un solo y viene de esa idea de una ley magna que regula por encima de las otras las relaciones entre las personas falta un poco para que hablemos de relaciones entre personas y poder porque imaginemos que en los tiempos de los que estamos hablando la Grecia clásica y Roma no había relaciones entre personas y poder el único destino de las personas era obedecer al poder del esperador no había otra cosa ahí esta idea de en Cicerón lo que él utiliza como constitu se parece bastante a la idea que nosotros tenemos de contrato de lo que él hablaba es regulo las relaciones entre las personas y les doy la forma de un contrato de ahí evoluciona y aparece de vuelta en el vocabulario de Justiniano un emperador de Bizancio cinco siglos después cuatro siglos después Cicerón vivió en el año 100 esto que yo les estoy hablando Justiniano es del 528 donde él ya introduce otro concepto el concepto de constitución como voluntad del emperador es la ley dictada por el emperador que está por encima de otras leyes y que tiene por eso ese carácter prevalente como la iglesia voluntad del emperador de este concepto de ley regia va a aparecer en la edad media se conserva y aparece notoriamente en la edad media en un una institución británica muy antigua año 1164 donde el rey el rey es el rey es lo tengo por acá el rey segundo de Inglaterra dicta una ley que llama constituciones de clarendum por el lugar donde la dicta que tiene el objeto de limitar las atribuciones del clero esto consolida la idea de de Justiniano de la constitución como voluntad del rey lo que todavía no aparece es una institución en la que alguien le limite al rey su poder pero no falta mucho que viene en 1215 la famosa carta magna británica la carta magna británica es un documento de 63 artículos en que los nobles le arrancan a Juan sin tierra se cumplieron 800 años el año pasado es del 25 de junio creo o sea estamos a 801 años de esto y el digamos el hito que marca la carta magna que no utiliza el término constitución es algo que todas las constituciones tienen y es que no solo regula las relaciones entre las personas sino que además regula las relaciones entre el poder y algunas personas y observen ustedes que si nosotros nos preguntamos ¿qué es la política? y tratamos de salir de vulgaridades tales como el arte de lo posible o cosas por el estilo una buena definición que da la ciencia política acerca de qué cosa es la política es la práctica en la cual se relaciona la sociedad civil y el poder y el poder constituido y esto que hicieron que le arrancaron los nobles a Juan Sintierra en el 1215 es el primer hecho que registra la historia en donde hay política ¿por qué? porque los nobles le ponen un límite a las atribuciones del rey ¿sobre qué cosa? sobre el alcance de los pactos feudatarios ustedes conocen que la Edad Media se caracteriza por una organización de la sociedad que a diferencia de nuestra organización moderna es una organización piramidal donde en la cúspide está Dios el que tiene el poder delegado por Dios es el rey y el rey entonces distribuye la tierra entre los nobles en un pacto en el cual a cambio de la tierra el señor que recibe el que recibe el pacto feudatario se compromete a la defensa del rey el servicio militar en favor del rey lo que la carta magna dice es qué alcance tiene el rey qué cosas puede exigir hasta dónde llega su poder de exigencia y sobre todo regula qué pasa cuando el señor feudal muere y es heredado por sus sucesores cuál es el alcance que el pacto feudatario tiene con los sucesores era una valla que le ponían al rey para que no sea arbitrario en las cosas que les exigía a los a los señores feudales es el origen muy remoto del parlamentarismo inglés no se lo reconoce como tal hasta acá salvo el antecedente de las constituciones de el de la carta magna la constitución era ley regia estamos en lo que es el la alta edad media terminando la edad media aparece un pensador fíjense ustedes que en toda la línea evolutiva del concepto de constitución aparecemos los abogados en realidad es una línea evolutiva básicamente de filósofos y de algunos publicistas arranca con filósofos a listos tenés y sigue con un publicista Cicerón y va a seguir con filósofos porque van a intervenir en el desarrollo del concepto de constitución Kant y Hegel que es importantísimo en la maduración del concepto de constitución lo vamos a ver ahora en el siglo 18 aparece un señor Charles de Secundat señor de la Bred más conocido como el balón de Montesquieu a quien se le atribuye ser el que sintetizó el concepto de la república y la separación de poderes este señor Montesquieu escribió bueno el libro todos lo conocen la obra cumbre de él el espíritu de las leyes donde él hace va haciendo un análisis de los diferentes sistemas de gobierno que hay en el mundo y habla de la constitución republicana y la constitución monárquica pero él el término constitución no lo utiliza en el sentido que venía de la historia de ley regia sino que él introduce otro significado para el término él habla de constitución como la complexión de la nación la integración cómo se forma cómo se integra es decir el significado ontológico y no jurídico de algo que se constituye algo que se forma nosotros constituimos una sociedad cuando firmamos el estatuto social con otras personas pero eso no es una ley regia sino que es la formación de la sociedad Montesquieu lo utiliza en este sentido y esto es importante porque es va a dar lugar en la evolución de la historia a el digamos la posibilidad de que exista una constitución que no tenga que ver con la realidad de la nación o sea si yo tengo una constitución escrita pero eso no tiene que ver con lo que la nación es hoy ahí aparece una tensión y lo digo porque la tesis de mi libro y creo que es compartida por ustedes porque aparte lo acaba de decir Osvaldo es esa la Argentina tiene una constitución que responde al proyecto político de hace 160 años ese proyecto político fue cumplido la nación hoy está integrada de otra manera y seguimos teniendo la constitución de hace 160 años o sea que estamos en esa tensión que el primero que la descubre es Montesquieu en su libro El Espíritu de las Leyes prueba de que esto es así es por ejemplo una parte del texto de Montesquieu donde Montesquieu habla de la constitución de Turquía entonces imaginen que en la época que Montesquieu escribió este libro estamos hablando de 1740 1748 se publicó imaginen el escenario de Turquía 1748 imperio otomano expandido por toda la zona subeste de Europa amenazando Viena y expandiéndose por todo Medio Oriente y el norte de África con un régimen cuya característica esencial es la no separación del Estado y la religión el régimen era el sultanato el sultán ocupaba el mismo lugar en cuanto a la religión que ocupa el Papa hoy era el jefe del Islam y la ley que se aplicaba era la ley religiosa y lo que regía la relación entre las personas era la ley religiosa con la fuerte gravitación de la moral consagrada por esa ley religiosa cuando yo hablo de moral quiero que digamos quiero que quede claro estoy hablando de moral en términos de su definición que es la moral es la ciencia de elegir lo bueno y justamente como la elección de lo bueno es esencialmente subjetiva lo que es bueno para mí no tiene por qué serlo para el señor y lo que es para el señor puede no serlo para la compañera y de acá si hay 15 personas puede que existan 15 morales distintas la elección de lo bueno es personal y subjetiva por lo tanto no puede haber una moral común la regulación de las relaciones entre las personas tiene que abstraerse de intentar imponer una moral común porque imponer una moral común es inmoral porque no es bueno porque lo está forzando a otro a adoptar como bueno lo que a lo mejor él cree que es malo entonces no puede haber una moral común y este es el motivo central por el cual en algún momento de la evolución de las ciencias sociales aparece un señor llamado Maquiavelo que su digamos su logro más importante es haberse dado cuenta de la necesidad de separar la moral de la política y cuando hablamos de política les recuerdo la relación entre las personas y el poder no se puede regir por la moral que en términos de Maquiavelo significa no puede seguir el Papa imponiéndonos como tiene que ser el gobierno temporal el gobierno temporal tiene que tener una dinámica propia y ajena a la moral de la iglesia por eso lo odian tanto a Maquiavelo aunque realmente Maquiavelo fue uno de los pensadores más importantes de la evolución de las ciencias sociales y justamente el problema que occidente la tensión que occidente tiene con el islam aún hoy es que el islam no tuvo a Maquiavelo entonces como no tuvo a Maquiavelo sigue teniendo problemas el islam para separar la moral de la política y otro tanto les pasa a los partidos nacionalistas religiosos de Israel los nacionalistas religiosos judíos tampoco tuvieron el Maquiavelo y tampoco pueden aceptar que la política tiene que estar disociada de la moral y ese punto es uno de los puntos que está en el fondo de tanta tensión que hay pero volvamos un poquito a Montesquieu lo que él escribió en 1748 en realidad Montesquieu no dice digamos no es muy claro en en la esta cuestión de la separación de de los poderes se le atribuye pero no es tajante en realidad el que va a hablar con más claridad de la necesidad de separar los poderes del Estado es un filósofo que leyó a Montesquieu cuando se publica en 1748 en Ginebra el espíritu de las leyes estoy hablando de Immanuel Kant Kant lee a Montesquieu y empieza a hacer su propio desarrollo sobre esta cuestión de la él sí habla de la constitución en los mismos términos en términos parecidos a los que hablaba Montesquieu y desarrolla este concepto de constitución como regulación que organiza el Estado y él sí habla de la necesidad de la separación de los poderes lo primero que dice es que hay que separar el poder del rey del poder del pueblo y él habla de la república y habla de la república como una organización donde el que otorga la constitución como acto jurídico es el soberano que ya no es el rey sino que es el pueblo entonces él produce una innovación muy importante en la evolución del concepto de constitución Kant muchos de acá lo saben uno de los principales discípulos de Kant es Hegel y Hegel es contemporáneo de el proceso revolucionario en los Estados Unidos contemporáneo de la el funcionamiento del Congreso Continental y el proceso que lleva la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776 su primer instrumento constitucional que es los artículos de confederación no sé cuántos acá conocen de este tema o sea cuando nosotros en nuestra historia constitucional tuvimos 50 años desde 1840 años desde 1810 hasta 1853 sin que se pudiera sancionar un texto constitucional hubo muchísimos intentos de sanción de un texto constitucional el primero en 1813 en un reglamento provisorio hizo una protoconstitución después el Congreso de Tucumán que sanciona sin llegar a digamos no no se pone no llega a regir sanciona la constitución de 1819 después 1826 la constitución privadaviana en fin lo vamos a ver a lo largo del curso todo esto pero lo cierto es que la Argentina fue sujeto reconocido del derecho internacional país independiente a partir de 1810 Gran Bretaña reconoció a la Argentina en 1825 y lo hizo también Estados Unidos y no tuvo constitución porque no se pudo llegar a sancionar no es el caso de Estados Unidos que Estados Unidos el mismo Congreso que declara la independencia el 4 de julio de 1776 muy pocos días después 30 días después sanciona un instrumento llamado los artículos de confederación que establecen el régimen de las 13 colonias norteamericanas como una confederación donde existía el Congreso como cámara única medal estaba delegado en el Congreso el ejercicio de las relaciones exteriores de la confederación pero no tenía poder ejecutivo en los artículos de la confederación norteamericana el poder ejecutivo lo ejercía un comité electo dentro del mismo Congreso o sea era un régimen parlamentario un régimen parlamentario muy precario por así decirlo que llega o sea se desgasta muy rápidamente llegan a la convicción los políticos norteamericanos de que necesitan un sistema más fuerte acá hay una curiosidad que la vamos a ver más en detalle en la segunda charla ustedes saben que la constitución argentina uno de los hechos detonantes de la sanción de la constitución argentina fue la cuestión de la navegación de los ríos ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque la constitución se sanciona en 1853 porque Urquiza pactea el tablero firma un pacto con el emperador de Brasil y lo que ese pacto establece es que él tiene que derrocar a Rosas e inmediatamente dictar una constitución ¿por qué? porque Rosas no le dejaba pasar los barquitos a Francia e Inglaterra y no le dejaba pasar al emperador de Brasil sus barcos para que él pudiera ejercer su dominio en el Mato Grosso el hecho detonante de la constitución es que el emperador pone la plata para que Urquiza arme su ejército y pone los soldados cuando en 1852 el 3 de febrero se produce el combate junto con primero que Urquiza cruyó el Paraná con su ejército a bordo de la flota del emperador segundo que junto con el contingente de Urquiza había un cuerpo expedicionario brasileño de 4.000 hombres y tercero que en Colonia estaba cuantonado el duque de Callias con 24.000 hombres más para el caso de que Urquiza no ganara la batalla y estaba dispuesto a cruzar e imponerse él con esos 24.000 hombres y terminar con Rosas la cuestión era dictar la constitución que solucionara el problema de la navegación de los ríos y terminara de incorporar al espacio territorial del río de la plata al comercio internacional hegemonizado por Gran Bretaña acá el hecho detonante de la constitución fue la necesidad de potencias extranjeras de incorporar nuestro espacio territorial a su ámbito de comercio en Estados Unidos el hecho detonante de la constitución ahora me refiero a la de 1787 también fue la cuestión de la navegación de los ríos pero en un sentido exactamente opuesto al nuestro hubo en 1785 una situación cuyos principales protagonistas fueron los estados de Virginia y Maryland que buscaron formar un tratado interestatal para regular la navegación de los ríos Potomac Pokemoke y la bahía de Chisapique no sé cuán familiar les resultan estos nombres pero el río Potomac está en las inmediaciones de Washington la bahía de Chisapique es el punto de entrada prácticamente junto con Nueva York son los dos principales puntos de entrada de la navegación eran en ese momento de la navegación internacional y el comercio con los estados cuando ellos buscan eso se dan cuenta de que iban a lesionar la confederación si firmaban un tratado entre esos dos estados al margen de las otras once y ahí empieza el proceso que lleva a la sanción de la constitución con otra diferencia muy importante que lo vamos a ver más adelante que es que en la constitución argentina la convención constituyente argentina estuvo compuesta por sólo 22 personas que fueron designadas a dedo sin ninguna participación popular la constitución americana estuvo o sea fue producto de deliberaciones de convencionales electos por las legislaturas de los estados que después sometieron a voto popular en cada estado lo que habían aprobado para estableciendo que sólo entraría en vigencia la constitución cuando por lo menos once de los tres estados la hubieran aprobado por voto popular no hubo en la argentina voto popular el proceso de los estados unidos fue un proceso para defender su nación el proceso en la argentina fue un proceso para someter nuestra nación es algo completamente diferente pero bueno vamos a volver a los lejanos orígenes estamos con Kant y Hegel 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 tiene dos obras cumbres que una es fenomenología del espíritu y la otra es filosofía del derecho en filosofía del derecho es donde Hegel termina de hablar de la constitución como instrumento de organización del estado no sé ni qué hora es son ocho y diez ocho y diez Hegel termina de hablar de la constitución como instrumento de organización del estado delinea algunos de los aspectos básicos y centrales de la constitución habla de que tiene que ser la ley que regule las relaciones entre las familias Hegel le daba muchísima importancia a la familia como célula esencial del estado y entre las personas y con el poder del estado y coincide la difusión de la obra de Hegel con la aparición de las primeras monarquías constitucionales parlamentarias en Alemania Hegel fallece en 1830 el periodo histórico que va de 1820 a 1830 es donde se forman en los estados alemanes las primeras monarquías constitucionales de tipo parlamentario entonces tenemos por un lado la línea que identifica la constitución como voluntad del soberano el cambio del soberano que pasa de ser el rey a ser el pueblo como sujeto constituyente que lo introduce Kant la revolución norteamericana que es la que da forma en la práctica a la constitución más antigua del mundo y el proceso revolucionario francés y también el proceso revolucionario polaco que está muy imbricado con el francés porque ¿de dónde sacaron los polacos esta idea de una constitución de Rousseau? Rousseau publicó un libro en 1766 que se llama Proyecto de una constitución para Polonia en Polonia el movimiento liberal era muy fuerte y bueno esta fue la causa de que tanto el zar de Rusia como el emperador de Austria dijeran y el emperador de Prusia dijeran y loco no vamos a permitir en nuestra frontera es un estado liberal lo invadieron le pusieron al rey lo repartieron y se terminó el intento polaco de un estado constitucional liberal donde si fructifica es en Francia y en Estados Unidos todavía digamos hasta llegar al punto que quiero llegar que es el origen de la constitución argentina en 1853 nos falta un poquitito ya hemos hablado del origen de la constitución norteamericana hemos hablado de los aportes de Kant y Hegel que son el origen de las constituciones monárquicas parlamentarias paralelamente está la evolución en Gran Bretaña que también desemboca en una monarquía parlamentaria pero todavía nos falta algo relativo a esta dualidad entre la constitución como complexión de la nación de la que hablaba Montesquieu y esta constitución como acto jurídico de otorgado por el pueblo que se da un ordenamiento el que cierra la brecha es Hegel y otro alemán bastante menos conocido unos 20 años después que él Ferdinand Lasalli no sé si alguien sintió hablar de él Ferdinand Lasalli 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 pronunciémoslo bien Lasalli Lasalli es un sindicalista y político es el fundador del partido socialdemócrata alemán él había nacido en una ciudad llamada Breslau en la actual Polonia actualmente esa ciudad se llama Brochaw o dicho mal pronunciado Brochaw pero no es Brochaw es Brochaw es una ciudad que cambió de manos después de la Segunda Guerra Mundial cuando se corre la frontera polaca hacia el oeste queda dentro de Polonia dentro exactamente dentro de Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial fue Breslau y este señor Lasalli tiene una tiene en su carrera una conferencia muy importante cuyo título es justamente ¿Qué es la Constitución? donde habla de lo mismo que estamos hablando nosotros y él sí habla con mucha claridad de qué es lo que ocurre cuando un Estado tiene una Constitución que no tiene nada que ver con lo que la Nación es ¿Qué es lo que le pasaba a este pensador Lasalli con el poder del Rey de Prusia que era un absolutista y él lo que quería era una democracia parlamentaria una de las cosas que explicó en esa conferencia que es famosa para los que estudian o estudiamos la historia la síntesis del concepto de Constitución es ahí dice bueno ¿Qué pasaría él plantea este interrogante ¿Qué pasaría si se quema todo? tenemos una Constitución que es una Constitución de tipo absolutista donde el Rey tiene prácticamente poder para todo y el pueblo carece de poder legal para cambiar las cosas pierde poder el Rey y la respuesta que da Lasall a su pregunta se responde el mismo no, no va a poder no va a perder poder ¿Por qué? porque tiene las Fuerzas Armadas que le responden a él y todo va a seguir igual porque aunque no tenga el papel tendrá las armas de las Fuerzas Armadas y con ellas seguirá imponiendo su poder y todo seguirá igual hasta que el papel se reconstituya pero ese poder de las Fuerzas de que el Rey basa en sus Fuerzas Armadas tiene una tensión muy importante con lo que la nación es Lasall decía estas cosas en la misma época en que estamos hablando de 1948 el fantasma recorrió Europa lo cual él era una parte estoy hablando de las rebeliones obreras de 1848 muy conocido el caso del país pero las hubo también en Turín en Berlín en prácticamente en todas las capitales europeas y de esa conmoción nació el Partido Social Demócrata Alemán que él es prácticamente el fundador y una de las cosas que se planteaba en ese proceso de fundación del Partido Social Demócrata Alemán como reivindicación es la adopción de una constitución democrática para los estados alemanes ahí se explica esta cuestión de la diferencia entre la constitución formal y la constitución real del país se explica lo que puede pasar en un país cuando hay diferencia entre una cosa y otra que me temo que es digamos bastante de lo que nos pasa a nosotros nosotros tenemos una constitución que no responde al país que hoy realmente somos esto que les estoy redactando estamos ya en 1848 y el texto constitucional de Alberti es de 1852 se produce la caída de las rosas el 3 de febrero de 1852 la noticia llega a Santiago de Chile donde vivía Alberti fines de marzo de 1852 y el la el prólogo la primera edición de las bases de Alberti está fechado en mayo de 1852 Alberti no pudo escribir ese libro entre que conoció el hecho de la caída de rosas y la fecha en que firma la introducción en realidad la explicación la da Alberti que dice y lo vamos a ver más adelante que el libro es un compendio de cosas que había escrito él que venía escribiendo desde 15 desde hacía 15 años Alberti en las bases fíjense que habla él hace una un recorrido por muchas de las constituciones vigentes en América del Sur habla y la verdad que cascotea bastante a la constitución de Paraguay la constitución de Perú la constitución de Colombia habla mucho y muy bien de la constitución de Chile habla de la constitución de Uruguay le gusta pero no le termina de gustar de todo habla de la constitución de California 1852 estamos en el proceso por el cual Estados Unidos se adueña de el territorio mexicano que era todo el oeste norteamericano cierra el tratado de Guadalupe Hidalgo y se queda con ese territorio pero en el medio hay una efímera república de California que tiene una constitución y Alberti la cita en su libro y así como cita estas constituciones de países de América del Sur y alguno que otro de América del Norte y hasta de Europa porque en su trabajo habla de las constituciones alemanas y las constituciones de los Países Bajos también hace una referencia a las constituciones que tuvo la Argentina y por qué fracasaron habla de la constitución de 1826 dice que era una constitución disociada del país explica que lo que él querría es una constitución unitaria pero dice pero no se puede porque ya las provincias están acostumbradas y esto va a fracasar de nuevo propone ese régimen en particular de la constitución argentina que después lo vamos a ver y me detengo en un punto él habla en su relato de la primera constitución argentina como la constitución de octubre de 1811 ¿qué es esto? hasta se confunde Natalio Botana que tiene un compendio donde él actúa como coordinador de una edición de dos libros famosos en la historia constitucional argentina que son comentarios a la constitución argentina de 1853 que escribió Sarmiento y la respuesta que es estudios sobre la confederación sobre la constitución de la confederación argentina de 1853 que le responde Mitre les anticipo el título de Sarmiento es la copia textual de un libro clásico en la historia constitucional norteamericana que es Commentaries on the Constitution de Joseph Story los abogados a lo mejor los abogados presentes a lo mejor tendrán presente eso Don Story fue quizás históricamente el comentarista más importante de la constitución norteamericana escribió su libro en 1893 Sarmiento lo leyó y dijo voy a hacer algo igual para la Argentina y allí salió hasta con título traducido sus comentarios a la constitución argentina vamos a ver más adelante sobre qué escribió Sarmiento en el detalle en ese libro en el detalle pero qué es Botana edita los dos libros y hace una llamada refiriéndose a este esta frase de Alberti en las bases que habla de la constitución argentina de octubre de 1811 y dice que no se entiende si se entiende él no lo entendió lo que pasa es que Alberti en esa frase toma la acepción de constitución como ley regia o voluntad del soberano el soberano era ya el pueblo argentino porque se había producido la transferencia de soberanía del monarca español al pueblo con el hecho revolucionario de 1810 y ese en octubre de 1811 el gobierno de Buenos Aires firma un tratado de amistad para el comercio con el gobierno de Paraguay y a ese tratado le llama Alberti la constitución de 1811 en el sentido en el mismo sentido que lo llamaba Montesquieu una ley preeminente sobre las otras voluntad del soberano todavía en la época de Alberti no estaba terminado de construir el concepto de constitución como lo tenemos actualmente por cierto él fue fundamental en que se termine de construir ese concepto en la Argentina lo que vamos a ver en nuestra próxima charla porque yo voy a cortar acá y voy a dar lugar al debate lo que vamos a ver en nuestra próxima es el capítulo 2 del libro que desarrolla minuciosamente los hechos que ocurrieron entre el 3 de febrero de 1852 cuando se impone Urquiza entra con sus tropas a Buenos Aires se instala en la Casa de Rosas que estaba ahí en la Casa de Rosas estaba en lo que hoy es monumentos españoles si exactamente en forma sesgada formando ángulos de 45 grados con la vereda de la avenida Libertador y la avenida de la avenida Sarmiento no está el busto de Sarmiento no donde está el rodén el rodén detrás de donde está el rodén estaba la traza de la Casa de él que es el lugar donde funcionó funcionó como sede del gobierno mientras fue su segundo gobierno 1835 1852 Urquiza entra en el área de Buenos Aires ese lugar era parte todavía estaba en el extremo del partido de Buenos Aires porque en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires se forma como tal en 1820 después del día de los tres gobernadores adopta como forma de organización interna la división en partidos que está tomada de la legislación española y forma un partido de Buenos Aires que no era lo que es hoy la capital federal sino que iba desde el Riachuelo hasta el Arroyo Maldonado y por el oeste hasta una línea que va por Avenida Sáenz Avenida La Plata calle Río de Janeiro Avenida Corrientes hasta encontrar el arroyo lo que estaba más allá del Arroyo Maldonado era el partido de Belgrano lo que estaba más allá de la línea de la avenida La Plata la calle Río de Janeiro era el partido de Flores después en 1881 se federaliza el partido de Buenos Aires no lo que es hoy la capital y recién en 1887 hay una ampliación donde ahí sí se establece el límite actual después se construye la General Paz Rosas estaba en el partido de Buenos Aires en el extremo Urquiza cuando lo vence a Rosas se queda con su campamento en Plaza Flores sin entrar al partido de Buenos Aires hasta dos o tres meses después y cuando llega a Buenos Aires en mayo llega él a Buenos Aires se instala en lo que fue la Casa de Rosas y ahí tienen lugar todas las reuniones que condujeron al pacto de San Nicolás y a la convocatoria a la Constitución Nacional a la convocatoria a la Convención Constituyente ahí se cocina cómo se iban a elegir los constituyentes y también de lo que pasa ahí pasa un hecho que es central en la historia constitucional argentina que es la secesión de la provincia de Buenos Aires porque ustedes saben que desde el 11 de septiembre de 1852 con Urquiza en Paraná abriendo las sesiones de la Constituyente un grupo de militares correntinos pagados por sectores del rucismo residual y liberales que habían vuelto de Montevideo ocupan la ciudad la separan de la Argentina y en esto es poco conocido septiembre de 1854 se dan su propia constitución como Estado de Buenos Aires separado de la Argentina atribuyéndose soberanía para este Estado de Buenos Aires desde el Atlántico hasta la Cordillera y desde el Arroyo en Medio hasta la Tierra del Fuego era el proyecto de otro país separado de la Argentina lo vamos a ver en la próxima clase o en la próxima charla perdónenme este y los dejo acá y los escuche ahora a ustedes si dice yo me perdí la primera parte pero me interesó bastante lo que escuché sobre el conflicto entre la ley y la religión que existe en los países árabes y mi pregunta apunta lo siguiente si se puede inferir el conflicto que hay en este momento en Siria por dar un ejemplo no tiene que ver con eso independientemente de la disputa económica que haya por los intereses de los sectores nos vamos al tema si es una pregunta completamente ajena nos vamos al tema nos vamos al tema me parece es buena pregunta pero me da la impresión que no es para profundizar de todo modo la respuesta la respuesta se sintetiza en una palabra muy breve no no puedo fundar porque nos iríamos del tema pero no Guillermo no Guillermo no no ¿puedo hacer una pregunta? ¿puedo hacer una pregunta yo? sí por supuesto ¿por qué? está bien va a ser todo un curso ¿no es cierto? vimos parte histórica después la reformulación el futuro de la constitución ¿por qué seguimos siendo o basándonos en la constitución de norteamérica en el eurocentrismo y no empezamos a hablar también de la historia del mundo si vamos nuestra constitución futura va a tener que ser globalizante globalizadora y no solamente argentina no es que sigamos hablando exclusivamente de la constitución de los Estados Unidos y de la evolución del concepto de constitución dentro de la cosmovisión eurocentrista en realidad lo que estamos haciendo es tratar de comprender de dónde viene la constitución que tenemos y viene de ahí eso no quiere decir que la apuesta a renovar esa constitución siga anclada ahí sino que esta parte la charla que tenemos hoy intenta intenta reflejar cómo fue el origen la acuñación la acuñación del concepto de constitución en la evolución del pensamiento filosófico occidental porque viene de ahí en una parte de lo que yo dije les remarqué cómo la palabra constitución es la misma prácticamente en todos los idiomas no hay hay diferencia es muy raro que una palabra referida a un concepto en los idiomas latinos es muy raro que una palabra referida a un concepto en los idiomas latinos sea la misma en los idiomas eslavos porque son dos cosas con evoluciones totalmente separadas y sin embargo la palabra constitución es la misma yo podría darles ejemplos de otras cosas donde por ejemplo a ver voto en todos los idiomas occidentales es más o menos parecido en los idiomas eslavos por ejemplo en polaco que es el que mejor conozco voto es voz y quiere decir voz en los idiomas eslavos la idea del voto es la de hacer oír la voz eso no está en la construcción de la palabra en los idiomas occidentales las palabras son las mismas cuando se refieren a conceptos tecnológicos muy modernos televisión es la misma en los idiomas eslavos que en el árabe que en el hebreo que en el japonés o que en el chino pero es un concepto muy moderno constitución es el mismo porque no hay un concepto de constitución acumulado en la cultura japonesa o china por fuera de nuestro concepto de constitución sino que el concepto amasado de constitución por el pensamiento occidental por el iluminismo de Kant es el que expandió después si llegamos a una asamblea constituyente originaria que dicte una nueva constitución y podríamos repetir la experiencia boliviana donde toma el concepto de constitución como ordenamiento pero le incluye la cultura de sus pueblos originarios esto es algo que está por ver está bien gracias Juan posiblemente al final del curso lo que voy a preguntar va a encontrar una respuesta pero yo me atrevo a hacer la hora la modificación de la constitución mientras no tengamos ese fantasma de las armas que protegen esos poderosos que son capaces de dictar constituciones es posible modificarla nosotros que no tenemos ese poder la historia dice que sí porque ha habido muchas circunstancias a través de la historia en las cuales a pesar de la fuerza de las armas de los sectores dominantes de la sociedad fue posible una modificación constitucional el cómo no se lo puedo decir yo ahora antes que eso tenemos que soltear otro problema que no es menos importante y al cual yo me anticipo yo no sé si usted es abogado no yo a usted no ni lo quiero está bien pero ¿habrá algún abogado acá? ahí bueno tenemos otro problema tenemos otro problema que es bastante difícil también que es romper el candado de Alberti con su 66% ya lo vamos a ver y claro artículo 31 de la constitución esta constitución puede ser reformada en todo o en parte pero eso tendrá que declararlo el congreso con el 66% del voto de ambas cámaras el 66% del voto de los miembros de ambas cámaras no de los presentes de los miembros muy bien ¿miembros o miembros? miembros y es Cristina no miembros perdón miembros es el periodista le toca a Cristina si la escuchamos a ver vamos a ver si puedo formular claramente la pregunta todos los que estamos aquí y muchísima gente en la Argentina está interesada estamos interesados en la reforma de la constitución pero supongo que los conceptos no son unívocos tenemos mucho para aprender los que no somos abogados ni menos constitucionalistas y ponernos de acuerdo primero lo asocio a la pregunta de Juan cuál es la factibilidad pero segundo cuál es la efectividad de una constitución porque yo personalmente siento la necesidad urgente de modificarla a partir de esta experiencia tan lamentable de que 12 años de un gobierno con enormes avances de integración social y de inclusión y de justicia quede destruido en tan pocos meses como que quedó destruido en muchos aspectos en muchos ámbitos entonces hasta qué punto si lográramos algo tan difícil como lo que me acabo de enterar que es modificarla a la constitución de qué serviría porque a veces he escuchado la opción de que muchas de las de las normas que están en la constitución actual no se respetan tampoco entonces esa es la pregunta para mí del millón si podemos modificarla qué efectividad podría tener a ver es bastante complicado responder esto claro lo primero que quiero decir de Cristina es que con el marco constitucional actual quien está fuera del marco constitucional somos nosotros y no ellos ¿por qué digo esto? la constitución que Alberti pensó es una constitución pensada para endeudar al país todo lo posible y no es una frase peyorativa que yo tiro al aire en este momento sino que lo dijo él lo escribió él no temad no temáis al capital extranjero dadle todas las facilidades posibles y no temáis endeudarse el desarrollo vendrá cuando el país esté endeudado permanentemente pague los intereses y no salga nunca de la deuda socio del por cinta esto que les he recitado es casi textual de lo escrito por Alberti en las bases cuando Alberti tiene por supuesto todos conocen las bases pero Alberti tiene un libro donde él interpreta la constitución que él escribió en su aspecto económico ese libro algunos lo conocerán sistema económico y rentístico de la confederación argentina es un libro que Alberti publicó en 1856 el que es que está en internet sí, 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 está en internet que Alberti publicó en 1856 donde él trata de explicar qué sistema económico para qué sistema económico escribió la constitución y él dice con toda claridad el sistema económico que propongo es el que ideó Adam Smith en la riqueza de las naciones entonces en ese marco constitucional si viene un dirigente político que nos habla de reparto de la riqueza ponerle límites al capital y qué sé yo es él el que está fuera de lugar está bien él está y estoy hablando de Néstor Kirchner él aprovechó el hecho de otra de las cosas que diseñó Alberti en su constitución Alberti dice claramente que él quiere para la Argentina un gobierno republicano cuyo presidente sea casi como un rey a término que tenga todo el poder posible y que nadie pueda ponerle límites y que el día que se le ponga límite al presidente se terminó la república esto es Alberti no es algo no es una frase encendida de barricada para arrancar un aplauso estoy citando Alberti entonces Kirchner aprovechó eso porque el Estado argentino está diseñando el presidencialismo argentino está diseñado de esa manera encima después Menem lo perfeccionó digamos con los decretos de necesidad de urgencia del artículo 99 y las delegaciones legislativas del artículo 76 ambos del texto del 1994 nosotros tenemos un rey no tenemos un presidente tenemos un rey con título de presidente y el congreso está pintado esa es la verdadera realidad de la organización constitucional argentina ahora dicho esto y teniendo conciencia de que quien quiera transformar la argentina en este marco constitucional tiene que optar entre la inconstitucionalidad o la derogación y reforma de la constitución y no tiene otro camino el resto es una cuestión política es no es una cuestión jurídica es acumulación de fuerza política suficiente como para legitimar materialmente una eventual convocatoria a una constituyente soberana que sortee la valla del 66% eso es pero esto solo se puede lograr si somos conscientes de ello el aporte que intentamos hacer lo digo con toda modestia y que se llegue a instalar que esto es realmente así lo cual no es fácil Luis muchas gracias por la claridad de la exposición me pareció interesante la intervención en la consulta donde retomá un poco porque interrumpiste y no te escuchó te pareció no te escuché te pareció interesante que cosa lo que la consulta de Ana Ana en relación a pensar distinto del origen eurocéntrico obviamente esta historia que estamos viendo es ponernos en contexto respecto de la constitución que hoy tenemos y el momento me pareció a mí interesante cuando David mencionaste cómo se empezó a concebir las primeras nociones del Estado a partir de Hegel y estas otras personas filósofos alemanes en su mayoría que habiendo tenido estos antecedentes de descubrir América y no necesariamente porque se hayan metido a estudiar a los pueblos originarios sino porque empezaron a concebir el mundo distinto y hacernos pensar de otra forma a instalar la fenomenología del espíritu como una raíz para pensar en forma más general me parece también algo que podríamos llegar en algún momento o por nuestra cuenta con tu orientación profundizar un poquito más porque esa idea que hoy digamos casi no se menciona pero las constituciones más progresistas en el sentido de dar más poder entre comillas al pueblo y tener una conciencia del lugar en el que habitamos que hace factible su preservación como lugar de hábitat y de llevar adelante los propósitos de nosotros como humanos me parece que ese concepto viene de adquirir una conciencia un poco más integral que parte justamente de cómo Hegel y sus colegas lo acompañaron a pensar distinto me parece que es así me pareció que lo hayan mencionado muy oportuno muy interesante quisiera que le dediques un par de palabras más a ver una constitución para ser plenamente eficaz tiene que incluir una elaboración que contenga el ser nacional las características específicas de cada nación yo me salté porque es difícil recordar todo cuando hablé de la constitución norteamericana un detalle importante que es de dónde sacaron los constitucionalistas norteamericanos tanto primero los artículos de confederación como después la constitución de los Estados Unidos ellos lo sacaron de una parte de la evolución del pensamiento constitucionalista que reitero yo me salté pero está en el material que les entregamos que fue Cromwell y su instrument of government fue votado en los condados de Inglaterra estableció un parlamento con representaciones de Inglaterra Escocia e Irlanda y un sistema parlamentario con renovación cada tres años ese instrument of government es el modelo que toman los norteamericanos para hacer su constitución ahora ese modelo tenía mucho que ver con lo que ellos eran Cromwell era un puritano no lo digo en el sentido vulgar del término sino en el sentido estricto en su religión era el puritanismo y los colonos de las trece colonias norteamericanas eran también puritanos y toman esa experiencia política de Cromwell justamente por esa identidad Alberti hace exactamente lo contrario leer Alberti es realmente shockeante el racismo de Alberti el racismo de Alberti es tremendo Alberti es el que dice en un tramo de su libro Las bases los indígenas no forman mundo ni componen sociedad en la Argentina les quita carácter humano la propuesta de Alberti no lo dice pero lo que se les prende es que lo único que se puede hacer con ellos es exterminarlos claro eran lo mismo eran lo mismo eran lo mismo en ese sentido pero Kant y Hegel planteaban lo mismo no porque Kant y Hegel lo planteaban en Europa y para Europa y para Europa pero Alberti incurre en una no sé cómo decirlo no lo voy a calificar lo que Alberti sostiene lo dice muchas veces es somos europeos trasplastados en América entonces lo que él quiere hacer él planea una constitución para construir un país que ignora o pretende exterminar a su propia población y no sólo eso porque no solamente los indígenas son los destinatarios del racismo de Alberti también la población son gaucha los criollos él tiene una frase donde dice hay frases terribles hay muchas hay todo lo provincial es bárbaro y miserable este es Alberti y hay otra frase donde dice hacer pasar hacer pasar a un gaucho de nuestras pampas por el mejor colegio británico no vas a lograr tener un buen obrero para nuestra industria hay que importar ¿por qué dice gobernar es poblar? porque lo que él planteaba es que el único camino para la Argentina era llenarla de europeos y que su escala era así los indígenas no son humanos los gauchos no sirven para nada y lo único que podemos hacer para desarrollar la Argentina es llenarla de inmigrantes europeos él quiso un país trasplantado el proyecto de Alberti es igual al proyecto de los sudafricanos blancos en Sudáfrica es un proyecto de matriz absolutamente racista Zaffaroni es indulgente con Alberti porque dice bueno hay que interpretarlo en el momento histórico en el cual hablaba bueno está bien pero nos quedó la constitución y muchas de las cosas que hoy repite la derecha argentina vienen de Alberti la idea de una democracia tutelada y restringida donde las clases populares no puedan votar porque son incultas está en Alberti lo dice él cuando propone una ley electoral restrictiva y se opone a la ley electoral de la provincia de Buenos Aires que era avanzada en su época y era la ley electoral bajo la cual Rosa fue reelecto siete veces porque Rosa no había ningún golpe de estado mentira eso Rosa fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires siete veces entonces la respuesta a lo que han planteado es sí claro pero lo que pasa que la constitución que tenemos en la constitución de un país aristocrático y racista la hemos atemperado pero su matriz es esa son las nueve y hay cinco personas anotadas cierro acá la anotación muy bien Guillermo y por eso no me gusta que me hayan cortado porque tal vez no supieron interpretar lo que yo quise preguntar como estamos hablando de la constitución y de contrato social y usted habló de Montesquieu y del espíritu de las leyes y también habló del Islam y la mezcla que existe entre el Islam y las leyes por eso apuntaba mi pregunta a la parte del Oriente y en lo que está ocurriendo en los países árabes si esa revuelta que inclusive usted habló también de Turgía ocurrió también en Turgía hace poco con una revuelta contra Erdogan no tiene que ver con ese inmiscuimiento entre leyes y religión a ver los países árabes los países islámicos vamos a decir con más propiedad los países islámicos en donde aún se aplica la Sharia y la Sharia es parte está indicada con la legislación civil no han receptado la evolución que permita separar política de religión hay países como por ejemplo Irán Mauritania Sudán cierta parte de Níger de Nígeria perdón donde el problema no aflora porque la prolongación es en un 99,9% islámica entonces no hay sujeto político que plantee el conflicto hay sí muchísimo conflicto en los países donde hay minorías importantes que no son de la misma religión ahora ese conflicto digamos es un este es muy interesante para estudiarlo es muy interesante para comprender como vos decís lo que está pasando en Medio Oriente pero poco tiene que ver con la historia de la constitución nacional y la necesidad de reformarla o más bien casi no tiene que ver nada en realidad usted se refirió a ese tema por eso no, no, no pero yo me refería a ese tema en la evolución histórica para explicar por ejemplo por qué Montesquieu habló de la constitución de Turquía cuando era impensable pensar que Turquía tuviese una constitución en ese momento porque le daba la constitución otro la palabra constitución otro significado por qué la constitución en el pensamiento occidental camina hacia la separación de la religión y el Estado y justamente porque en el pensamiento occidental se distingue entre la moral y la política ese es el motivo por el cual yo introduje ese tema acá pero eso no tiene que ver con el estudio de la realidad política de hoy en Medio Oriente y las relaciones no, no me refería a eso usted habló de ese tema por eso le dije sí, sí y las relaciones está bien y las relaciones como usted habló de ese tema por eso le pregunté sí, el motivo por el cual hablé de ese tema es para digamos como una un elemento que explica el sentido de la evolución del concepto de la constitución no, y usted también habló de Israel que hay dos partidos que tienen ese mismo inconveniente sí, sí los partidos exactamente los religiosos judíos los religiosos judíos tienen la misma dificultad que tienen los islámicos porque no pueden separar política de religión habría para hacer otro curso hablar de lo que pasa en Israel Marcelo bueno bien dos cosas tomo una vos dijiste que es quizás el objetivo de esta reunión plantear el tema no de la reforma sino de una nueva constitución y cómo difundir estas ideas de todo lo que escuché lo que me queda es una conclusión que la podría llamar quizás más llamada antropología constitucionalista es decir creo que es un tema fundamentalmente de la cultura y lo que me pregunto lo que me pone un poco auspicioso es el tema justamente de cómo podemos encarar sin constitucionalistas sin albergis sin abogados cómo podemos encarar un tema cultural para poder lo que a mi entender va a llevar entre 20 o 30 años es una opinión que habría que empezar a trabajar desde ahora y entonces cómo es la división del trabajo para poder en principio tener la famosa y quizás utópica revolución cultural ¿qué piensas de eso? Muy difícil contestar casi diría que imposible es no podemos especular sobre cómo va a ser la dinámica de la historia de acá para adelante la única certeza que tenemos es que podemos hacer un aporte desarrollando estas ideas y después el tiempo irá yo creo que no es bastante evidente y palmario que la constitución argentina está disociada de lo que la Argentina es hoy y es bastante evidente y palmario que la constitución argentina no incluye toda la evolución del constitucionalismo posterior a 1853 porque es casi igual de la de la de 1853 y vos dijiste hace unos minutos una frase con el 14 bis no alcanza el 14 bis es lo que quedó de la constitución del 49 la constitución del 49 fue un intento de incorporar a la constitución argentina el constitucionalismo de segunda generación como este auditorio es un auditorio mayormente de no abogados voy a tomarme muy pocos minutos para explicar esto en la doctrina constitucionalista se distinguen tres momentos de su evolución que es el constitucionalismo de primera generación que es el constitucionalismo de fines del siglo XVIII el constitucionalismo de las constituciones francesas y norteamericanas fundamentalmente que está enfocado exclusivamente en la limitación del poder del Estado y la defensa de los derechos subjetivos este tema de la limitación del poder del Estado recuérdenlo porque uno de las ideas estructurantes de nuestra constitución la constitución de 1853 es la constitución como límite lo que el Estado no puede hacer eso se da de patadas con la pretensión de un Estado presente con un rol activo la constitución está diseñada para que eso no exista la constitución quiere un Estado mínimo así fue diseñada la constitución como límite busquen en el texto constitucional un artículo uno solo uno que diga el Estado tendrá que hacer tal cosa no hay ni uno solo hay uno que tienen que venir los europeos no, no no, no el Estado promoverá la inmigración europea pero estoy hablando de el concepto y en este no hay debate entre los constitucionalistas el concepto que estructura nuestra constitución es la constitución como límite al Estado en esas condiciones la constitución argentina no ha evolucionado y no ha incorporado ni el segundo el constitucionalismo de segunda generación que es el constitucionalismo de los derechos sociales y en cuanto al constitucionalismo de tercera generación que es el constitucionalismo de los derechos colectivos y difusos tendríamos que dedicarle un capítulo para desmitificar esta cuestión el constitucionalismo de tercera generación es una creación del neoliberalismo yo sé que estoy diciendo algo audaz pero me atrevo a decir que lo voy a fundar casi al final del curso el ¿te refieres a qué ejemplos tiene? el 43 el artículo 43 de la constitución perdón el 41 41 41 y 43 derechos del consumidor y derechos del ambiente lo dejamos para la próxima Margarita bastante más por eso pero si no también nos metemos en otro nos vamos metiendo por distintas bifurcaciones y bueno perdón antes de avanzar y para terminar de contestarte en materia de derechos ambientales hay dos elaboraciones doctrinarias una dentro del constitucionalismo que es el nuevo constitucionalismo popular latinoamericano sobre todo Bolivia y Ecuador y una que no es de matriz constitucionalista sino que es viene del Vaticano que es laudato si laudato si la encíclica que a su vez se entronca con función social de la propiedad que es una elaboración del Vaticano y eso hay que estudiar Margarita bueno es evidente que esta constitución fue diseñada más que nada para legitimar los poderes de las corporaciones y de las clases dominantes digamos es evidente ¿no? por eso yo pregunto como estuve leyendo bastante sobre la constitución boliviana o sea donde se da un caso a la inversa del Estado protege digamos los derechos de los más vulnerables y desposeídos ¿qué opina? así muy brevemente ¿no? y aparte por lo que dijo Cristina sobre la posibilidad o no de implementar una nueva constitución que garantice los derechos de las clases populares no por medio de las armas entonces ¿qué opinaba justamente de un suponer de la constitución de Bolivia o de Ecuador que son constituciones donde el Estado interviene protegiendo esos derechos digamos es decir la factibilidad digamos porque lo vemos en países hermanos donde se ha implementado y se han formulado esas es decir si si es tan imposible porque lo han hecho otros bueno ¿qué piensas en síntesis un poquito de ese tema? bueno imposible no es eso es seguro las constituciones de Ecuador y de Bolivia también la de Venezuela hay otras más Cuba el caso de Cuba es un caso particular porque Cuba tiene una constitución socialista pero más me inclino por el caso de Bolivia y Ecuador son constituciones que integran más el país y que tienen más relación con lo que el país es el 60% de la población boliviana es indígena en Ecuador no tengo el porcentaje pero sé que es muy alto también ¿cuál? les pregunto a ustedes y esto es un ejercicio para ver qué tanto sabemos de nuestro propio país ¿qué porcentaje creen ustedes de la población argentina tiene raíz indígena? ¿qué significa que sea? la mayoría 560 aunque no lo sepamos 56% es un dato científico producto de una investigación que lo publicó el diario Clarín hace algunos años de ese 56% un 30% es decir de los 56 puntos 30 puntos son personas que si bien tienen conciencia de su origen indígena y se reconocen en él están aculturados pero un 10 aculturados 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 el 30 se reconoce el 30 se reconoce pero dentro de ese 30 hay un 10 aproximadamente que no está aculturado que son ya sea los que tienen una fuerte identificación y conservan en su vida familiar rasgos de su cultura o un pequeño porcentaje 4 o 5% que continúa viviendo en comunidades con las mismas con las manifestaciones culturales que le son propias ahora la constitución argentina lo ignora por completo hasta 1994 incluso emergía en texto constitucional anterior artículo 67 inciso 16 que decía que la misión de los indígenas es cuidar las fronteras ¿a qué fronteras se refería? bueno se refería ese inciso el 16 del 67 de la constitución de 1860 a un concepto de frontera que hoy no existe más es el concepto de la frontera interior ¿y qué era la frontera interior? la frontera interior era el límite entre el espacio territorial donde el Estado ejercía su soberanía adjudicaba las tierras daba propiedades y demás y el resto del espacio territorial reivindicado por la Argentina que estaba era un territorio indígena esto es toda la Patagonia toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires del río Salado hacia el sur más la cuña boscosa del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe y Formosa no era parte del territorio nacional era soberanía paraguaya Misiones no era parte del territorio nacional era soberanía paraguaya la parte oeste de Jujuy Salta y Catamarca era soberanía boliviana el sur de Mendoza era territorio indígena y la parte oeste perdón este de Salta era de Salta Jujuy Santiago de Estero era parte de la cuña boscosa del Chaco el territorio argentino cuando alberga y dicta la constitución era menos de la cuarta parte del territorio argentino continental de hoy no contando la Antártida el territorio argentino continental y el proyecto de la constitución es crear condiciones para lo que vino después cuando Roca avanza militarmente para ocupar la Patagonia lo que está haciendo es ejecutar el proyecto de Alberti es muy complicado hablar de eso porque digamos hay circunstancias históricas que hay que tener en cuenta todo el mundo habla de la conquista del desierto pero en realidad ese es un rótulo que encubre otra situación lo voy a decir ¿qué? no, pero aparte otra cosa lo voy a decir en tres palabras voy a tratar de que sean tres palabras hubo un tratado entre la Argentina y Chile en 1856 sobre los límites entre las dos naciones que lo que decía era que se basaba en el principio utipos idetis lo que tenían las dos naciones durante la dominación española es lo que tendrían como Estado independiente pero con la Patagonia surgió un problema y eso no era de nadie porque los españoles nunca lo utilizaron y por añadidura había planos había mapas españoles que decían que al sur del río Bíoío ese territorio correspondía al virreinato del río de la Plata y había otros mapas españoles que decían que había una línea por el río Atuel el Curicó y el Colorado que al sur de eso hasta el Atlántico todo era la Capitanía General de Chile en términos del tratado del 1856 las dos naciones pretendían toda la Patagonia de océano a océano la torre de febrero de 1879 se desata la guerra del Pacífico Argentina tenía formado un tratado de paz amistad y asistencia militar con Bolivia y Perú que los bolivianos y los peruanos habían firmado previendo la guerra viene una misión chilena para evitar que ese tratado sea ratificado por el Congreso y Roca en términos muy vulgares se los digo Roca les dice sí pero ustedes firman que la Patagonia es nuestra y contemporáneamente con eso y antes de que los chilenos firmaran ellos empezaron el 14 de febrero el desembarco en Antofagasta tenía todo su ejército en el norte él creo que el 12 de abril o una cosa así menos de 60 días antes Roca concentra a tropas en el sur de la provincia de Buenos Aires y da la orden de avanzar y ocupar la Patagonia eso fue una ocupación militar de facto porque Chile no podía responder ahora el proyecto de aniquilar a los indios lo tenían tanto los chilenos como los argentinos y digamos la adoración casi adoración la exaltación de la figura de Roca y que le llamaran el zorro que tienen los militares por él es por la astucia que tuvo de utilizar la guerra del pacífico para consolidar la soberanía argentina quedándose con la Patagonia eso es y esto se dice poco ahora hay un David David y un en este momento chileno pero que dice que le afanamos la Patagonia no, no, no lo dice ¿quién dice eso? hay digamos en la universidad en la universidad chilena y en algunos historiadores ¿pero hay alguien que dice eso? sí, sí, sí dicen que la Patagonia es chilena que tenemos fan no, estáis al lado eso yo tengo investigaciones publicadas que lo niegran yo lo escuché pero bueno no, es eso Osvaldo yo cierro y está Matías bueno Matías querés dejarle Osvaldo querés dejarle primero a Matías y vos sabrás no, no era por la hora sí, por eso no, no sé si intervenir si quiera pero quería una reflexión es decir nosotros somos todos grandes y descendemos de los colonos que vinieron a este poblar este país como si no hubieran este originarios del lugar nosotros defendemos de digamos este gente que fue manejada por los hijos de punta que se plantearon este país y esa situación es como tener que rebelarnos contra nuestros propios ancestros y nos resulta más difícil a los abogados porque los abogados somos operadores de ese estado fuimos educados en el lenguaje que es el lenguaje del derecho que es el que tiene como júspide esta constitución eso es simplemente una reflexión y después una pregunta me interesó mucho ese filósofo posterior a Hegel que dijo si quemamos todas las constituciones le dan el poder al monarca si desaparece ese poder y la respuesta pues no porque manda al ejército entonces la pregunta sería hasta Menem el ejército estaba compuesto como un organismo aparte dependiente del monarca argentino el presidente y los la población tenía que ser el servicio militar donde era esclavo de los oficiales ¿qué opinas yo? este ¿cómo tiene que ser la relación entre la población y la defensa de la soberanía nacional delegada en un organismo que responde al monarca argentino? para responder esa pregunta hay que situarse en el estado de las cosas hoy en los últimos 20 años el desarrollo de los medios de comunicación ha hecho posible la manipulación de masas en un grado que no se conocía en el anterior desarrollo histórico donde el elemento de contención era la coerción a través de las armas hoy ya no lo es hoy hay un elemento de convicción a través de un complejo sistema de manejo mediático de manera que lo que habría que estudiar es cómo plantarse frente a esta nueva realidad porque la cuestión de las armas ya no gravita por lo menos en nuestro país y por el momento ¿qué será dentro de 10 años? ninguno de nosotros lo puede decir pero yo creo que hoy es más importante pensar hasta qué punto podemos tolerar que la la regulación de la libertad de imprenta como se la llama en la constitución que responde al estado de la técnica del siglo XVIII nos siga rigiendo cuando existe la espeluznante el espeluznante poder de manejar información a nivel planetario vigilar a todo el mundo e incluso manipularlo hoy el concepto de libertad de imprenta que prácticamente los pone a los empresarios dueños de los medios en situación de controlar totalmente a la sociedad tiene que ser revisado y en nuestro caso tenemos el artículo 31 no en 30 o 32 32 de la constitución el que le prohíbe al Congreso Federal legislar en materia de libertad de imprenta eso es una realidad Matías si yo dos cuestiones de lo que usted explicó de Alberti más allá de todo lo que uno aprende cosas que uno por ahí no sabía pero se generan preguntas y aparece la complejidad de todo esto por ejemplo cuando usted marca lo del presidencialismo ahí me surge una pregunta a ver si usted me la puede declarar porque en general digamos los uno puede verlo al revés como que ahí Alberti es nacional y popular en un punto en esa afirmación o llamado a un presidencialismo fuerte porque lo que se da en la historia argentina es que los presidentes fuertes en general no hablamos de dictaduras de presidentes populares fueron los que introdujeron los cambios más importantes como Perón y Gregorio Cristina y Néstor y los presidentes débiles de la Rúa bueno Menem es un caso por ahí aparte pero presidentes débiles fueron manipulados por la prensa por los poderes económicos entonces parecería que esa afirmación se llamaba a ese rey entre comillas que no es un rey porque llega por el voto popular y ahí me hace una contradicción digo ese punto a ver de lo que estamos hablando es que la constitución es también un proyecto político y esta constitución que tenemos encarnó un proyecto político que realmente fue exitoso construyó la nación pasamos del 25% del territorio a lo que tenemos hoy y pasamos de un millón de habitantes hoy a 42 millones realmente fue un proyecto político exitoso y haciendo abstracción de cuán democrático era que no lo era para nada el problema que surge y que estalla a partir de 1914 y va cada vez en aumento en aumento en aumento en aumento en 1914 tomo esa fecha porque es la fecha del acuerdo entre Yrigoyen y Zayn Peña de donde sale la famosa ley Zayn Peña el problema que tenemos es que no tiene sentido seguir teniendo un corpus constitucional diseñado para un proyecto político cuya ejecución terminó hace 100 años porque se terminó la concreción del proyecto de Alberti en 1916 cuando Yrigoyen subió al poder hace 100 años atrasamos 100 años por lo menos con esta constitución la idea del presidente fuerte y si le sirvió a Alberti pero hoy tenemos que plantear otra cosa hoy más que un presidente fuerte necesitamos a Gritox un sistema democrático y el presidencialismo alberdiano de democrático no tiene nada es más es más en el debate que hace el desarrollo que hace Alberti en su libro Las bases donde él explica por qué se decide por esta estructura presidencial no hay debate entre la posibilidad de un sistema republicano parlamentario o un sistema republicano presidencialista porque no estaba planteada la opción o sea el debate en el que Alberti se enfrasca es monarquía o república y él incluso dice no caigamos en el error de pensar que todas las monarquías son tiránicas algunas son muy progresistas miren el ejemplo del emperador de Brasil un estado esclavista un estado esclavista él lo pone como ejemplo de progresismo no voy a hacer juicio de valor sobre esto lo que quiero decir es tenemos una constitución donde no se ha debatido si el mejor sistema es una república parlamentaria o una república presidencial porque es tan antigua nuestra constitución que esa opción ni siquiera estaba planteada las primeras los primeros estados parlamentarios republicanos surgen en Europa ya en el siglo XX y digamos abundan a partir del fin de la segunda guerra mundial cuando caen las monarquías pero fíjense ustedes en qué manera está como decirlo trastocado el conocimiento vulgar que siempre se instala la idea de la división de poderes como esencia del sistema republicano y no es así porque nadie puede pensar que no hay división de poderes en España donde hay una monarquía y no hay una república o en Bélgica o en Suecia que son todas monarquías y tienen división de poderes y tampoco es cierto que la división de poderes tanjantemente tenga que ser en tres poderes porque en los sistemas monárquicos constitucionales o republicanos parlamentarios los poderes son dos porque el ejecutivo es parte del legislativo nace de allí sale de allí es el poder legislativo y el judicial la diferencia que tenemos con el poder con la con la república parlamentaria es que la república parlamentaria obliga a la convivencia política y es impensable jugarse al país a la taba por un voto en una noche en un en un sistema parlamentario no hay posibilidad de que el que gane se lleve todo va a tener que convivir y eso es mucho más democrático que este sistema donde cuando gana el del partido contrario agarra una escoba gigantesca y barre todo el anterior esa discusión en la argentina nunca se dio porque no hubo oportunidad histórica de darle espero haberle contestado por favor tres cosas una una este la próxima reunión la la cuando es ocho es el martes ocho a las diecinueve la la Gracias.